Bienvenidos a otra cápsula de Hashtag Eando. Antes de comenzar, no olviden suscribirse a nuestro canal y dar clic a la campanita para recibir nuevas cápsulas cada semana. Y recuerden seguirnos en Instagram Hashtag Eando TV. Las hermanas de Keeping Up With The Kardashians vuelven a protagonizar una pelea, aunque esta vez son específicamente Kylie y Kendall quienes la protagonizan. Y es que la familia fue a quedarse en Palm Springs y Kendall pensando que se quedarían en la casa sin salir como usualmente hacen cuando van a Palm Springs, decidió no llevar ropa para salir en la noche. Sin embargo, para su sorpresa, Kris y las hermanas decidieron salir de fiesta en la noche, por lo que Kendall no tenía un vestido para ponerse. Por ende, Kourtney le dice a Kendall que puede elegir cualquiera de sus vestidos ya que llevó varias opciones. Y entre las opciones, Kendall escogió un vestido marrón pero no pudo oponérselo porque a pesar de haberlo escogido primero, Kylie se lo puso antes de Kendall. Esta situación causó una pelea entre las hermanas ya que a Kendall le pareció injusto que ella eligió el vestido primero y aún así Kylie se lo puso. Sin embargo, Kylie dijo que no dejaría que Kendall arruinara su noche. A lo que Kendall respondió que Kylie arruinó su noche, por lo que ahora ella podía hacer lo que quisiera. La discusión empeoró luego de la fiesta, pues al salir del bar a donde fueron, Kendall y Kylie pelearon en el auto hasta llegar a los golpes. Pues según Kendall, ella quería llegar a su casa en Beverly Hills y Kylie no quiso llevarla, por lo que empezaron a discutir y Corey, quien es el novio de Kris, sugirió que Kendall entonces se fuera en otro auto. De acuerdo con Kendall, la pelea llegó hasta el punto de Kylie pegarle a Kendall y en respuesta, Kendall pegarle la cara a Kylie. Y fue ahí cuando aparentemente Kylie tomó su zapato de tacón y se lo puso en el cuello a Kendall mientras Kendall se defendía golpeándola para atrás. Kendall explicó que el hecho de que su hermana su propia sangre reaccionara de esa forma la molestaba. A todo esto, Kylie respondió que cree que hubo un problema de comunicación porque Kendall se montó en su auto creyendo que la llevarían hasta Beverly Hills cuando aparentemente nunca acordó eso con Kylie. Y bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que hubo un problema de comunicación? ¿Defienden a alguna de las hermanas en particular? ¿O creen que esta situación es solo un montaje del reality show? No olviden que pueden opinar en los comentarios, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en Instagram hashtagandoTV.